Este es el desayuno de Koa. Este es el mío y Louis viene ahora a coger lo suyo, me falta el café. Ustedes saben que el café no me puede faltar. Miren el desayuno de Koa. Este es el mío y este es de Koa. Miren este es el plato mío, Coralie pidió pasta también y este es el otro plato de Koa. Hola, ¿cómo están? Feliz jueves. Ahorita vamos para la piscina después que comamos. No, nos vamos a ir un ratito y después comemos y subimos a poner nuestro traje de baño. No nos podemos poner abajo porque hay un baño, pero no. Nos sentimos más cómodos si nos ponemos el protector bien en el cuerpo y así. Estamos buscando un asiento en la piscina porque aquí se pone terrible y más hoy viernes. Una cosa increíble, pero encontramos uno. Coralie, me voy a tirarte una foto. Coralie quiere que le tire una foto en la entrada. Voy a tirar una aquí. Miren, les cuento. Coralie y Louis quieren pagarme un spa porque yo le dije que necesitaba un spa. Yo, yo también necesito uno. Y Coralie dice que ella necesita un spa también. ¿Qué es lo que tú tienes? Tengo los hombros contracturados. Ay, Dios mío, tanto estrés la niña. Tanta responsabilidad que tiene. Entonces, yo como que lo estoy pensando porque ustedes saben cómo soy yo. Como que voy hasta ahí, como van a estar dando el masaje y voy a querer pararme, irme para la piscina, no sé. Pero yo lo voy a pensar. Sí, y no solo eso, que puede ser que a usted no le guste el masaje. Ajá, entonces, son 45 dólares el masaje por persona. No, pero de mamá haciendo el masaje, mamá durmiendo. Entonces, si ahí pasa una orilla, se queda en la mía. Sí, entonces, como que no sé, lo voy a pensar. De todas formas, si lo hago, ustedes lo van a ver porque yo se lo publico. Y aunque no me pregunten, yo lo digo. Si quieren saber cualquier otra cosa también del hotel, no sé, me pueden preguntar. Y así, aquí estamos. Tranquilita, aquí. Estoy igual que mi mami. Deme besito. Ahí va, chao, chao. Gracias. 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 Quédate la cara brosa Y aquí estamos, que venimos a cenar. Yo solo te iba a decir, no, yo lo dejé dentro del puño. Hello, ¿cómo estás? Feliz y bendecido sábado. Hola. Vamos a desayunar ahora. Hola. Mira, me topo la nariz y me paro. Entonces, yo te hice para mí, Coralie quería uno de fresca y así. Hola, ¿cómo estás? Hola. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Mira, mi madre! ¡Baja el señor! ¡Que no quiero que se me mate! ¡Hola! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Suscríbete! 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 ¡Y bueno, ya hoy era domingo, el último día entregamos la habitación! pusimos todo en el carro entonces luego fuimos a la piscina a disfrutar y nos quedamos ahí disfrutando de la piscina hasta las 4 de la tarde nos bañamos también comimos ahí ahí pedimos una paella que por cierto estaba muy rica Coralie pidió papa con pechurí La Piscina La Piscina La Piscina Y nada mis amores de YouTube espero que hayan disfrutado conmigo mis pequeñas vacaciones de Semana Santa nos vemos en un próximo videito y por acá los dejo con un recuento de algunas fotos que nos tiramos Bye 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 ¡Gracias por ver el video!